que quieran ejecutar proyectos artísticos y culturales. ¿Me confirman si se escucha? ¿Está correcto el audio? Sí, también se escucha. Entonces, como señalaba, sobre todo en Ecuador está abierta esta línea, ¿No? Es la línea de fomento, igual por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, y por parte del IPSE. Voy a voy a comentarles que esta línea de apoyo, así como las convocatorias tienen unas bases técnicas o un reglamento, esta línea de fomento también tiene un acuerdo ministerial, en el cual está normado cómo se presentan los proyectos, para qué tipo de proyectos está abierta esta convocatoria, cuáles son los requisitos, y todo lo que ustedes necesiten conocer, ¿No? Es una regla sumamente clara. Entonces, voy a hacerles una presentación rápida de qué es lo que significa el ciento cincuenta por ciento deducibilidad, ¿Sí? Permítanme, voy a cambiarme de lámina. Ya. Ahí, ahí está la presentación. Estamos, estamos visualizando, ¿Ya? Les había comentado que esta línea de apoyo, de fomento, tiene una norma técnica que es un acuerdo ministerial. Yo he terminado el la jornada de hoy, igual les envío todos estos documentos. Dentro de este acuerdo ministerial, la señora ministra de cultura actual, en la fecha dieciséis de febrero, de febrero, emitió esta norma para emisión de avales y emisión de certificaciones. La palabra avales es cuando cada uno de ustedes presenta un proyecto y el ministerio lo revisa que se encuentre de manera que haya cumplido con los requisitos y les emite una carta indicándoles que están listos para buscar un patrocinador. Y cuando el patrocinador les ha entregado recursos, ustedes ya han ejecutado el proyecto, ya se ha entregado un informe al ministerio, el ministerio, ese patrocinador, les extiende una certificación con la cual le da un incentivo del ciento cincuenta por ciento sobre el monto que les han apoyado. En resumen, esta línea tiene que ver con lo siguiente, si una persona natural o una empresa paga impuesto a la renta en el Ecuador, esa empresa o persona natural puede apoyarles un proyecto artístico o cultural que ustedes presenten al ministerio, ¿Sí? Presentan el proyecto al ministerio, obtienen el aval, y con ese aval se acercan al patrocinador, comentan sobre el proyecto, y si están de acuerdo o firman un contrato, el patrocinador entrega los recursos, ustedes con los recursos ejecutan el proyecto, cuando se termine el proyecto, ustedes presentan un informe final, y si el patrocinador les entregó mil dólares, el Estado le da mil quinientos en un documento para que le permita deducir de su pago de impuesto a la renta, ¿Ya? Esta norma tiene varias, varias instrucciones. La primera, la primera tiene que ver con que los que quieran participar dentro de esta línea de fomento deben estar inscritos en el RUAG, ¿Sí? Si no están inscritos en el RUAG, de igual manera nos escriben por interno de del Zoom, para poderles enviar un formato, para que llenen ahí sus datos, y una vez que estén ahí los datos llenos, puedan ingresar a esta página, y presentar su documento, su información, para que el ministerio les pueda habilitar, y que ustedes sean parte del RUAG, ¿Sí? RUAG. Cuando las personas están dentro del RUAG, deben adicionalmente tener una una actividad económica vinculada a alguna actividad artística o cultural, ¿No? Eso es parte del RUAG. Cuando nos encontramos en el RUAG, estamos habilitados para ingresar a esta página que se denomina ciento cincuenta por ciento ciento cincuenta punto patrimonio y cultura, y dentro de esta dirección, podemos ingresar los proyectos, ¿Sí? Esta es la página del ciento cincuenta por ciento. Una vez más les comento que primero debemos estar en el RUAG. Si no estamos en el RUAG, nos indican por mensaje, y les vamos a enviar el formato para que puedan registrarse. En esta página, ustedes pueden encontrar en la parte superior, igual a normativa, modelos de contrato, e igual instrucciones que el ministerio y el Ipsi pone a disposición para que cada uno de ustedes pueda tener plenamente toda la información requerida. Cuando ingresamos a esa página, al igual que todos los sistemas de postulación, aquí les va a solicitar que ingresen el nombre del proyecto, cuando inicia, cuando termina, cuál es el objetivo, cuáles son los resultados y las actividades. Una vez más, durante toda esta esta jornada les recomendado que primero, primero se debe tener el proyecto elaborado aparte. Por más de experiencia, no podemos abrir el sistema y empezar ese momento a diseñar el proyecto. Los proyectos tienen que estar aparte diseñados. Y ahí les pregunto, ¿qué herramienta vamos a utilizar para tener los proyectos previamente diseñados? Ustedes ya conocen la metodología que hemos utilizado, tienen un formato que igual lo hemos ajustado y mejorado con su participación, y la recomendación es que, sea para esta línea de apoyo o para cualquier convocatoria en Ecuador, Colombia, Perú o Chile que nos están acompañando, trabajemos aparte el proyecto con el formato entregado, con la metodología que hemos venido desarrollando y aplicando la matriz de rubros. De esa manera, si nosotros tenemos el proyecto previamente elaborado, ahí sí podemos entrar a cualquier plataforma o podemos descargarnos cualquier formato y empezar a llenar la información. Permítame un momentito revisar si hay alguna pregunta en este. No, no tenemos. Así también, cuando todos ustedes ya se encuentren con un proyecto dentro del sistema, ya ya les hayan entregado el aval al Ministerio de Cultura y Patrimonio, el ciento cincuenta por ciento funciona de la siguiente manera. Ustedes presentan el proyecto al Ministerio, el Ministerio revisa de que se encuentre debidamente estructurado, si está bien el proyecto, les van a emitir un documento que se llama aval. Es un oficio con el cual es faculta que ustedes se acerquen a un o uno o varios patrocinadores, comenten sobre el proyecto y si el patrocinador está de acuerdo, firman un contrato, ¿sí? En ese contrato se establecen las obligaciones. En ese contrato se va a establecer de que el patrocinador, una vez firmado el contrato, les va a asignar, o sea, recursos, o sean bienes, o sean servicios. Entonces, de esa manera, ya con los recursos, nosotros empezamos la ejecución del proyecto. Al igual que todos los proyectos que hemos venido revisando en estos dos días, todos los proyectos se justifican con facturas. En el caso del ciento cincuenta por ciento, cada actividad va a tener una serie de rubros y cada actividad va a tener unos montos considerados para su ejecución. Todo lo que nosotros ejecutemos tiene que ser espaldado con una factura, excepto nuestros honorarios, porque nosotros no podemos auto facturarnos. A excepción de nuestros honorarios, todo, todo lo que gastemos o invirtamos con los recursos de patrocinio, tiene que ser sustentados con facturas. Y habíamos comentado ya la semana anterior que estas facturas siempre deben tener relación la actividad económica con el servicio que nos han entregado. En este caso ponemos el siguiente ejemplo. Si yo tengo que contratar unos servicios de fotografía, la actividad económica de esa factura que me van a entregar debe tener los servicios relacionados a la fotografía. En el ciento cincuenta por ciento también permite lo siguiente, que un patrocinador, voy a poner el caso de una empresa, que una empresa les apoye a ustedes a la ejecución de su proyecto con recursos económicos, o les apoye con servicios, o les apoye con bienes. ¿A qué se refiere servicios y bienes? Habíamos diseñado un proyecto con con Mirela, me parece que fue el día lunes, y dentro de ese proyecto había la compra de pasajes aéreos. El ciento cincuenta por ciento permite de que un patrocinador le entregue el dinero a Mirela, o le entregue los pasajes. ¿Sí? O le entregue los pasajes. Eso llamamos bienes. Servicios llamamos a lo siguiente. Ustedes recordarán que en el caso, en el caso de, de la misma Mirela, había, había un proyecto en el cual teníamos que contratar un servicio, me parece que era un taxi, o una camioneta para llevar los materiales una vez adquiridos. En el ciento cincuenta por ciento, un patrocinador le puede facilitar el vehículo, es decir, le va a dar el servicio. Él le da el servicio para movilizar esos bienes. Entonces, recuerden, tenemos en el ciento cincuenta, y en el caso del Ecuador, tres opciones de patrocinio, que nos apoyen con dinero, que nos apoyen con bienes, o con servicios. Cuando es dinero, todo lo que ejecutamos, lo espaldamos con factura. Cuando el patrocidador nos entrega bienes o servicios, nos respaldamos con un acta de entrega, y dentro de exacta de entrega, un valor. Es decir, que si me entregó los dos pasajes aéreos, dentro de exacta hay que colocar el valor, referenciarlo, el valor de costo, de esos dos pasajes. Pues, de esa manera, nosotros empezamos a ejecutar nuestro proyecto, o sea, con recursos, con bienes, con servicios, y cuando terminamos de ejecutar, nos corresponde elaborar un informe final, al igual que el resto de convocatorias. En este informe final, siempre deben estar anexas las copias de todos los justificativos de gasto que hemos ejecutado. Este informe final, de igual manera, se lo entrega a través del sistema, todo es online, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio lo revisa, si todo está correcto, les va a emitir un informe de que, de que todo está, que todo está bien, y les va a indicar de que el patrocinador está listo y habilitado para que solicite el ciento cincuenta por ciento de patrocinio. Entonces, en este momento, el patrocinador hace su registro en el sistema con su número de RU, con algunos datos, y solicita al Ministerio que le entregue el ciento cincuenta por ciento, en virtud de que apoyó a tal artista, a tal artesano, a tal creador, en virtud de que el Ministerio ya le dio un un ok del informe final, y por eso está solicitando el ciento cincuenta. Entonces, el Ministerio le extiende un documento, que es un oficio, indicando que tal persona ha sido patrocinador de X proyecto, apoyado con X cantidad, y por lo tanto, recibe el incentivo del ciento cincuenta por ciento. Entonces, como ustedes aquí pueden observar, es exactamente lo que hemos venido conversando en estos días, ¿no? Necesitamos un proyecto, el proyecto debe tener un objetivo, unas actividades, las actividades deben tener un costo, cuando ejecutamos esas actividades y esos costos, nos respaldamos de facturas, luego hacemos un informe final, y lo presentamos al Ministerio, ¿no? Aquí también me adelanto, porque el día de mañana tenemos que ver la parte del informe final de un proyecto. Aquí también un poquito me adelanto, y cuando nosotros tenemos que presentar un informe final, como en este caso, el del ciento cincuenta, ¿qué es lo que se recomienda? Poder comprar una carpeta como estas. Dentro de esta carpeta, que se la debe comprar antes de empezar a ejecutar cualquier proyecto, dentro de esta carpetita, por favor, crear unas carátulas, crear unas carátulas o unos subtítulos por cada actividad que tiene mi proyecto, ¿sí? Entonces, como ejemplo he tomado esto, la actividad uno va a denominarse tal vez adquisición de una guitarra. Y dentro de ese compartimento, dentro de esa sección, voy a incluir todo lo que tenga que ver con esa actividad. En este caso, como era una guitarra, adjuntaré las facturas de la compra de la guitarra, fotografías del instrumento, tal vez un video en el cual estamos afinando, y todo lo que ustedes requieran, ¿no? Entonces, este es el secreto de un buen informe. Tener una carpeta, generar unas carátulas por actividad, y todo lo que se genere en la actividad, voy a ir archivando en esta carpeta, ¿sí? Esto, así a breves, a breves pasos, señalemos, es lo que se conoce en el país como el ciento cincuenta por ciento de deducibilidad. Me gustaría, por favor, estimada Lore, abrir unos cinco minutitos de preguntas, para poder fortalecer alguna duda que exista, y continuar. Buenas tardes. Escuchamos, amigo. Una pregunta, ¿por qué no puedo yo emitir una factura como el que produce el producto, es decir, en este caso el proyecto? Pues. ¿Puedo seguir el mismo para que me pague, en este caso, el proveedor del beneficio? En este caso, por ejemplo, una cooperativa que yo le presente el proyecto. ¿Cómo le cobro ya la cooperativa ese servicio? Perfecto, vamos. Vamos a poner el ejemplo de la cooperativa. Se me ocurre que tú tienes un proyecto que cuesta mil dólares, y este proyecto es para dar un taller. Lo primero que debes tener es el proyecto del taller. Lo presentas al ministerio, el ministerio lo revisa, te entrega el aval, y con ese aval tú te acercas a la cooperativa. Le vas a indicar que por esos mil dólares, aparte el Estado le va a dar un incentivo de mil quinientos. Entonces, el, la cooperativa va a estar de acuerdo, firman el contrato, recibes tú el recurso, y lo ejecutas. Si dentro del proyecto, si dentro del proyecto los mil dólares únicamente estaba como tus honorarios, no necesitas generar otro tipo de facturas. Pero si dentro de tu proyecto estaba, por ejemplo, compra de materiales, alquiler de transporte, tal vez hospedaje, tal vez alimentación, ahí sí necesitas presentar esos otros justificativos. Y además, por una razón. Si tú asumes el cien por ciento de esa remuneración, eso te va a generar una carga impositiva para que tú al final termines pagando un impuesto a la renta a final del año, porque se van a incrementar tus ingresos. Pero si tú recibes X cantidad, y por esa X cantidad también tienes facturas que te permiten demostrar que no todo ha sido ingreso, que también has generado gasto, ya se te reduce tu carga impositiva, y ya no pagarías impuesto a la renta. ¿Sí? Así también de lo que el compañero nos pregunta, quiero comentarles que en el ciento cincuenta, cuando el patrocinador les entrega a ustedes el recurso, ustedes deben entregarle una factura por la totalidad. ¿Sí? Entonces, una vez más en este ejemplo del compañero. Si una cooperativa le apoyó con mil, él debe sacar su factura y entregarle a la cooperativa la factura por mil dólares. Presente el informe final, como digo, anexa los justificativos de gasto, le entrega al ministerio, el ministerio lo revisa, le dé el ok, le faculta que el empresario ya solicita el ciento cincuenta y el ministerio le va a entregar un documento por mil quinientos, que sería el incentivo del ciento cincuenta. ¿Cómo funcionan estos dos documentos? Voy a presentarlos de una vez porque porque la pregunta del compañero me obliga a que presente lo siguiente que me había en algún momento olvidado de explicarles. Hasta que se abra esta lámina, tal vez alguna otra pregunta, mis compañeros, compañeras, colegas. ¿No tienen por ahí alguna pregunta? Bueno, preguntan aquí a través del chat, dice, ¿cuántas copias de informes se deben entregar? Recuerden que ahora la institución, ministerio, todo tiene, todo está a través de la web, ¿no? Todo es digital. No es nada físico. Ya no se requiere nada físico. Podemos ver, hay un hojito Excel. Sí, ¿no? Profesor, buenas tardes. Sí, sí se ve. Yo sí pregunté, hice una pregunta. Me pueden, llega un poco tarde, disculpas. Puse en el chat, ¿en qué página se encuentra para ubicarme? Pues simplemente información general. No, ya les paso igual la presentación, ya iba con los links todos, donde se encuentran las normas, donde se encuentra el. Ah, perfecto. La, la plataforma para el postular, ¿ya? Entonces, lo que el compañero me estaba preguntando es, yo, yo puedo entregar una sola factura. Sí, tú tienes que entregar. La norma te dice que cuando ya recibes el patrocinio, tú entregas una factura. Y cuando presentas el informe final, el Ministerio de Cultura y Patrimonio entrega lo que se denomina la certificación, que es un documento en donde le da un incentivo del ciento cincuenta por ciento al patrocinador. Entonces, recuerda, tú entregaste una factura y el Ministerio entrega una certificación del ciento cincuenta. Aquí voy a hacer un ejemplo que un patrocinador apoyó con diez mil dólares. Por lo tanto, el gestor, el artista, el artesano, el creador entregó su factura por diez mil dólares. Recordemos que en el ámbito nuestro de las de actividades culturales y artísticas, nosotros grabamos IVA cero. Entonces, entregamos la factura y luego el Ministerio le va a entregar un documento por quince mil, ¿sí? El diez por ciento de, el ciento cincuenta por ciento de diez mil es quince mil. Si me apoyara con seis mil, el ciento cincuenta por ciento es nueve mil, ¿ya? Entonces, el patrocinador va a tener tu factura y el documento del ciento cincuenta. El año que viene se reunirá el patrocinador con la contadora y tendrán que realizar el pago de impuesto a la renta. ¿Cómo funcionan estos dos documentos? Tu factura que le entregaste a la empresa le sirve como un gasto deducible, es decir, le permite reducir los ingresos anuales. Cuando reduce todos esos, esos gastos deducibles, llega a una sección que se denomina la conciliación tributaria. En la conciliación tributaria, una vez más, la empresa, el patrocinador, tiene otros elementos para poder ir deduciendo o restando. Y es en la conciliación tributaria donde se resta el documento que el Ministerio de Cultura y Patrimonio le hizo acreedor. Entonces, ustedes pueden observar que apoyar a la cultura le permite, primero, con nuestra factura, deducir sus ingresos anuales. Apoyar a la cultura en nuestro país le permite, con el ciento cincuenta, deducir recursos en la conciliación tributaria. Entonces, al menos para los compañeros de Ecuador, conocían de esta norma y con esto tal vez le surge alguna duda. Buenas tardes, Juan Carlos. Si yo no tenía bien claro hasta ahorita que mencionaste que es una factura que va a la empresa, entiendo yo, que a ella es a la que le beneficia tener ese patrocinio que nos da a nosotros. Correcto. Y por qué, recuerden que la clase de hoy es elaborar el plan de difusión y promoción de los productos y resultados. Y yo tomé justamente para hacer la introducción a esta clase, el ciento cincuenta. El ciento cincuenta por ciento, a más de que el empresario tiene mi factura y el ciento cincuenta por ciento de incentivo, él gana, porque en toda la ejecución de mi proyecto, su marca, la imagen de su empresa, va a estar en todos los materiales que yo voy a generar. Si él, por ejemplo, me apoyara con seis mil dólares para una exposición, para una feria de emprendimientos, la marca va a estar en los afiches, va a estar en las carpas, va a estar en los medios, en los medios de audiovisuales que genere para promocionar, va a estar quizá al final en unas camisetas con el logotipo de la marca que voy a entregar a todas las personas que me van a acompañar en exposición. ¿Sí? Entonces, el ciento cincuenta por ciento también es saber tener un plan de difusión para posicionar mis productos y resultados y saber posicionar la marca, imagen y logotipo del patrocinador o patrocinadores que nos... Por esa razón, tomé el ciento cincuenta como señalo, para la introducción de esta clase. Entonces, si aquí está claro este cuadrito para poder pasar a otro otra lámina. ¿Está todo claro este cuadrito? Disculpa, una consulta adicional. También nosotros tenemos que tener, entiendo yo, el RUAC, creo que me... El RUAC. Al inicio comentaba que para poder trabajar con esta línea de fomento, se requiere estar en el RUAC. Si no están en el RUAC, por favor, escriben ahí en el... por mensaje en el Zoom y les envío un formato para que registren ahí su información y una vez que esté completa, puedan ingresar a la plataforma y colocar todos los datos y solicitar el registro en el RUAC. ¿Sí? Eso no toma mucho tiempo y no es complejo, sino que como todos los procesos que ahora están online, es mejor primero tener aparte la información antes de podernos registrar e ingresar la información. Entonces, vamos, vamos con otra partecita. Entonces, ese es el ciento cincuenta por ciento. Ahora, como les había comentado, todo, todo lo que es apoyos para, para temas culturales, todo lo que es apoyo para temas creativos, artísticos, documentos, ustedes pueden observar que siempre hay la palabra proyecto. ¿Verdad? Y por eso el objetivo de este seminario, gracias a CIDAP, gracias a la OEI, ¿no? Es poder formular y diseñar proyectos. Entonces, el ciento cincuenta por ciento también les solicita a ustedes un proyecto. Aquí está el formato. Estos son los campos de información. Sí, sí podemos ver, ¿no? Este, este formato. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Sí. Ya. Entonces, este es el formato. Es decir, cuando ustedes ingresen al sistema, estos son los campos de información que les va a solicitar. O lo he traducido en un formato para que se les haga mucho más fácil el diseño de su proyecto. El ciento cincuenta por ciento permite que un patrocinador les entregue hasta quinientos mil dólares. Pero, cuando uno solicita quinientos mil dólares, hay una serie de requisitos. Mi recomendación es que, por favor, máximo proyectos de hasta diez mil, porque ahí, de acuerdo a la norma, solo necesitan estar en el RUAG y tener una actividad económica en el SREI, nada más. Hasta diez mil dólares. Y en la práctica debo comentarles que los proyectos que más, que más se mueven a través de esta norma, son proyectos de entre cinco a cinco mil quinientos dólares, ¿no? Entonces, eso les comento un poquito para que no nos disparemos con los montos. Hasta cinco mil quinientos para empezar a conocer la norma y para que los patrocinadores también se vayan familiarizando. Entonces, miren, este es el formato, nombre del proyecto. Ustedes ya saben que ahora el nombre del proyecto, ¿cuándo lo colocamos? Al final. Al final. ¿Qué más me solicita? El objetivo general del proyecto. Objetivo general. ¿Se acuerdan cómo armamos el objetivo? ¿Qué quiero hacer? Y después de que respondo, os lleno la matriz, al final digo, este, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? Y ahí responde el objetivo general. También nos solicita una breve descripción del proyecto. ¿Dónde voy a ejecutar? País, provincia, cantón o lugar. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? Aquí, ojo, el cuándo inicia, de acuerdo a la norma, ustedes tienen que, si quieren hacer lo más rápido posible, tiene que ser como un mes de anticipación. Eso les voy a poner aquí, un mes de anticipación. ¿Sí? ¿Y cuándo termina mi recomendación? Máximo al 31 de noviembre del 2023. Máximo. Para que ustedes tengan un tiempo en hacer el cierre, en hacer la entrega del informe final y hacer el cierre del proceso, ¿no? ¿Qué más les solicita? Beneficiarios indirectos. Es decir, cuántas personas vamos a ser contratadas o vamos a ser parte del equipo técnico que ejecute el proyecto, ¿sí? Beneficiarios indirectos. Perdón, es a la inversa. Beneficiarios indirectos, de acuerdo al, al, y si lo tiene de esta manera. Lo tienen acá. Y esto lo tienen abajo. Así es como lo tienen, ¿no? Es decir, los directos, ¿a qué personas voy a llegar y los indirectos, cuántos, no, no, no vamos a trabajar. Les pregunto el público objetivo, pero aquí solamente en cantidad, ¿no? No en descripción. De hecho, cuando ustedes entren a la plataforma, en género ya están las, las secciones para que ustedes vayan simplemente escogiendo con un clip. Pregunta dentro de este grupo de población objetivo, va a beneficiar a hombres, a mujeres, tal vez a niños, a jóvenes, tal vez a, a blancos, montuvios, montuvios, mestizos, X, Z, y luego, ¿qué les solicita? Y el cronograma. Es súper fácil. ¿Qué debe tener el cronograma? El objetivo general, las actividades, cuándo inicia, cuándo termina, el número de días y los costos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo sacaremos los costos? Si no, si no tengo alguna, si no, si tengo alguna dificultad en los costos, ¿qué puedo utilizar? ¿Se acuerdan? ¿Qué matriz puedo utilizar? Las actividades. Ajá, si, si de pronto yo no sé qué, cuánto valorar esta actividad, cómo sacar el costo. ¿Qué matriz podría utilizar? Matriz de costos. ¿Se acuerdan que hicimos la matriz? La matriz de rubros. Exacto, la matriz de rubros. ¿Por dónde empezaría yo este, toda esta matriz de proyecto? ¿Por dónde empezaría? ¿Por el título o empezaría por las diez actividades? Actividades. Por las actividades. Exacto. Para empezar antes de las diez actividades, ¿qué colocaría yo aquí? ¿Qué quiero? La idea de lo que quiero hacer. La idea principal. ¿Se dan, se dan cuenta cómo funciona la metodología? Coloco la idea, pongo las diez actividades, trabajo esto, y luego empiezo a escribir para arriba, luego me voy escribiendo para arriba. Sí, ahí voy escribiendo para arriba, mire, ahí me voy escribiendo. Cuando llegue al lugar de intervención, ya me pregunto, ¿dónde ejecuto mi proyecto? ¿En qué provincia? ¿Qué cantó? ¿En qué lugar? Recordemos aquí, si yo tengo tres lugares, inserto filas, y pongo que en un, coloco que en un lugar es mi taller donde voy a generar tal vez las artesanías, coloco acá otro lugar tal vez donde voy a realizar la exposición, y tal vez coloco otro lugar donde voy a realizar quizá otra muestra. Pero se dan, se, ustedes pueden observar que empezamos desde acá. Sí, desde acá. Sí, una vez más. Si yo empezaría desde aquí, sí, simplemente lo que estoy dándole es un orden al formato y estoy desvirtuando lo que quiero hacer. Cuando lo interesante de un proyecto creativo es poder aterrizar o bajar esa idea a un proyecto que tenga una planificación. Entonces, este es el formato para el ciento cincuenta por ciento. Cuando ustedes lo tienen lleno y ya son parte del RUA, ingresan a la plataforma y van a ir cogiendo esta información y colocando en donde les vaya solicitando. ¿Sí? Ahí está, mira. Es otra matriz de proyecto que les solicita. Otra pregunta. Si de pronto, aquí yo en la breve descripción, me siento inseguro de mi redacción, siento que le falta algo más de contundencia, ¿qué herramienta puedo utilizar que me dé ligeras pautas o pistas? Inteligencia. Exacto. Utilizo la inteligencia y le pido que me, que me ordene, que me redacte mejor, que me sintetice, que le ponga más enfoque de lo comunitario, que le ponga más enfoque a que, a que mi proyecto es para generar productos innovadores, lo que ustedes quieran. Igual, sin el objetivo me siento que está medio, no me acuerdo, no me acuerdo si el objetivo había que redactarlo con verbo o consultativo. Tranquilo, escribe como tú consideres, vas a inteligencia y le pides que te redacte como un objetivo general. Si te redacta muy largo, otra vez lo solicitas que te redacte tal vez en diez palabras, ¿sí? Como pueden observar, ¿dónde está el corazón de todo esto? Actividades. Es aquí. Ajá. Ahí y para todo proyecto, acuérdeme, para todo proyecto que ustedes quieran participar en convocatorias o quieran presentar a cualquier organismo, empiecen por aquí. Su idea. Su idea tiene que traducirse aquí, literal. Y ahí sí empiezo a desarrollar. Entonces, con lo que hemos aprendido de manera mutua estos días, ¿ustedes creen que esta matriz la pueden llenar? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y si no seguían este seminario, ¿se les hacía un poquito fácil esta matriz o complicada? Complicada. Un poco más complicada. Entonces, quiere decir que sí sirvió la metodología, sí sirvió estas horas de participación, ¿verdad? Juan Carlos. Sí. Buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo creo que la metodología sirve muchísimo. Definitivamente, a pesar de tener en mi caso, por ejemplo, estudios de gestión cultural, sí había que reforzar ciertos criterios, ciertos aspectos, porque obviamente, cuando tú estás en estos procesos de profesionalización, el tiempo a veces también nos juega en contra. Y yo creo que si vas reforzando, vas encontrando estos espacios para incluso ir cotejando ciertos datos, encuentras cuáles son las fallas, por ejemplo, que tuviste al presentar, al presentarte en diversas postulaciones, y es lo que me está sucediendo en este momento. Entiendo qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo mejorar para que el proceso en sí sea mucho más efectivo. Exacto. Exacto. Y recuerden que estas matrices son de ustedes. O sea, conforme ustedes vayan, vayan utilizando, aplicando, les aseguro que van a irles adaptando a esas particularidades de trabajo que cada uno tenemos, ¿Sí? Les vamos a ir adaptando. Y lo que dice efectivamente la compañera, ¿No? Cada vez que ustedes participen en una convocatoria, antes, antes de subir el proyecto a un sistema, antes de presentar el proyecto, cuando tienen escrito, por favor, tomen los parámetros de calificación, y ustedes hagan el ejercicio con su proyecto. Si en el parámetro de calificación les indica que les van a dar 20 puntos, porque ustedes han generado un taller para niños, revisen si efectivamente dentro del proyecto existe esa actividad para niños, y digan, ya tengo ahí los 25. Si dentro de los parámetros de calificación indica que tienen ustedes obligatoriamente que entregar un certificado de participación a todas las personas que existieron, revisen si dentro de su actividad está esa, se ha considerado ese requisito. Si dentro de la, si dentro de una convocatoria les solicita que tengan un equipo técnico con experiencia, revisen que efectivamente estén subiendo la postulación, los currículum de esas personas, ¿Sí? Hay que hacer un ejercicio como que fuera yo el evaluador, evaluó mi propio proyecto, a ver si estoy cumpliendo con lo que me están solicitando. Entonces, ese también es una recomendación. A ver, entonces, este es el formulario, que si ustedes lo tienen lleno, pueden entrar a la plataforma y a solicitar su aval para un proyecto del ciento cincuenta por ciento. En el ciento cincuenta por ciento puede haber un patrocinador o puede haber varios patrocinadores. Es decir, aquí le he tomado como ejemplo este proyecto de seis mil dólares, puedo tener una cooperativa que me apoya con mil dólares, puedo tener otra persona que me apoya con dos mil, y tal vez otra que me apoya con tres mil. Los patrocinadores pueden ser del lugar donde voy a ejecutar el proyecto, del lugar donde vivo, pueden ser de cualquier provincia. Y un tema, ¿no? Un tema que les había comentado. Hoy tenemos la clase de el plan de el plan de difusión y promoción. Esa es la clase que tenemos el día, el día de hoy. Pero ¿por qué le tomé le tomé como como tema el ciento cincuenta por ciento? Recuerden, recuerden una cosa, ¿no? Cuando nosotros vamos a solicitar recursos para nuestro proyecto, sea una entidad privada, sobre todo, nosotros, así como posicionamos el producto que vamos a generar, así como demostramos la importancia y la relevancia de nuestro proyecto, también debemos tener una estrategia para circular nuestros productos, nuestros resultados, y en esa circulación debemos incorporar los logotipos y el posicionamiento de la marca de estos patrocinadores. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a optar por recursos antes, ante estas entidades privadas, sobre todo, es como un, es como un proceso de negociación, es como hacer negocio. No es únicamente llegar y pedir el recurso, sino hay que saber negociar y decir, bueno, yo voy a hacer esta feria de emprendimientos, va a ser durante cuatro días, cada día aspiro que estén mil personas, es decir, que en cuatro días va a haber cuatro mil personas. Lo que quiero es que cuatro mil personas también conozcan de su marca, conozcan de los servicios que usted como patrocinador ofrece. Entonces, tengo dentro de mi proyecto un plan de promoción para, se me ocurre, hacer unas camisetas con el nombre del festival de artesanía y a los lados van a ir las marcas de mis patrocinadores. Es decir, cuatro mil personas van a ver su logotipo y marca durante el festival. Eso es lo que he podido notar en estos años, que muchas veces como artistas, como gestores, como emprendedores, como artesanos, no posicionamos ante los patrocinadores. Es decir, no les demostramos también la relevancia, la relevancia que tiene para ellos apoyar a un proyecto artístico y cultural. Porque nosotros generamos productos masivos. Es decir, la marca de ellos se va a difundir en diferentes sectores. Y eso es lo que a veces nosotros nos olvidamos de posicionar. Posicionamos nuestro objetivo, tratamos de vender de que de que tal vez nuestro libro de poemas, nuestra artesanía, nuestra exposición, tiene muchos componentes técnicos, creativos, totalmente de acuerdo. Pero nos olvidamos de saber posicionar que nuestros proyectos deben tener un plan de promoción y difusión. Y que en todos esos materiales, ¿qué vamos nosotros a poner? ¿Qué vamos a resaltar? Es la marca de nuestros patrocinadores. Y el ciento cincuenta por ciento es eso. Sí, es pedir un apoyo, ejecuto mi proyecto, pero a la vez la empresa gana, con mi factura, con el ciento cincuenta, y con el posicionamiento de su marca e imagen, en todo ese público que va a asistir a nuestro evento, o que va a haber nuestros productos o resultados que hayamos generado. ¿Alguna pregunta por ahí, compañeros, compañeras? Bueno, más que preguntan, es una apreciación. En este caso de la, sobre el tema de la, de los auspiciantes, ellos también, o bueno, el artista lo que hace también es generar esta confiabilidad en el público, porque ciertamente están invirtiendo, están en, en productos, servicios culturales que, que tienen difusión, como ya lo dijiste tú, masiva, pero también, pero también le da, le muestra esta cara, esta cara de, o esta acción de responsabilidad civil y de responsabilidad ciudadana, y de, y sobre todo que, que la empresa termina siendo muy, más afín a los públicos, no está tan alejada. Entonces, es esta, esta reciprocidad, no, es este, hay ni, este sentido de dar para recibir. Y yo creo que es importantísimo que nosotros también sepamos llegar a, a, a estas, a estos grupos, a estas personas, porque de cierto modo, debieron siempre ser nuestros aliados, sino que en realidad, eh, eh, ha habido una desconexión. Quizás, eh, ahora, eh, ya con, con la, con el, estos mismos procesos, eh, de cambio, de transformación a nivel mundial, lo que, lo que se nos permite también es, 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 eh, ir ya estableciendo conexiones con ellos. Es esta, es también ir ganando, ganando, eh, nuestra, nuestro espacio. El, el, requerimos ya, eh, dentro de, de las producciones artísticas, salir, salir del taller, salir del, del espacio, eh, eh, salir de cierto modo de una zona de confort y empezar a, a vincularlos, empezar a, a programar, empezar a gestionar, eh, y obtener resultados, sean estos, eh, afirmativos, o, o a veces te dejan en stand-by, pero al final, eh, es, es lo que te permite también ganar experiencia. Correcto. Hay que pensar como, como, como industrias creativas, como emprendimientos creativos. Hay que pensarlo así. Porque nosotros, los productos, los servicios que generamos, tarde o temprano, tienen que generarnos un recurso para seguir desarrollando la práctica, para seguir desarrollando, eh, capacitándonos, para seguir comprando materias primas. ¿Qué quiero decir? Que, por más amor al arte, siempre termina esto en una fase de circulación y de comercialización. Entonces, no hay que tener, eh, como tú bien lo señalas, no solamente, eh, estar dentro de este cobijo creativo, hasta veces que se vuelve romántico, sino también pensar cómo posicionamos, cómo vendemos nuestros productos, cómo gestionamos, salirnos a otros, ambos, a otros ámbitos, a otros campos ya, que yo diría de saber promocionar y vender. Bueno, entonces, así también cuando yo promociono a una empresa, o cuando yo genero mi plan de promoción y difusión, no todo es afiches, no todo es camisetas. Ustedes conocen ahora que TikTok, que Reels, son las plataformas por donde más los seres humanos conocen de los eventos, o conocen de los productos, o de los artistas y creadores, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero presentarles también es una, eh, ustedes ven que trabajo mucho con inteligencia, les quiero presentar una, una inteligencia artificial, que ya nos da generando los, las presentaciones. ¿Sí? Entonces, voy a, voy a indicarle, voy a mostrarles una presentación que hice en dos minutos, ¿no? Y ustedes quiero que por favor lean el contenido para ver si es elocuente o en qué puedo mejorar, ¿no? Voy a presentarles. Sí está la pantallita azul, ¿no? La pueden ver. Sí. Ya. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias! Gracias. Gracias. ¿Cuánto creen ustedes que nos toma elaborar una presentación de esas? ¿Cuánto tiempo creen que nos toma hacer esa presentación? Una media hora. Eso nos demoramos dos minutos, ya vamos a ver con la inteligencia. Entonces, lo que yo quiero es justamente que ustedes, así como la compañera, pensemos siempre que nuestros proyectos son parte de industrias creativas, ¿sí? Entonces, al pensar como industria, recordemos que tenemos un tiempo que estamos destinando, estamos utilizando unos saberes, unas experiencias, están trabajando con nosotros equipos técnicos, estamos comprando insumos, y todo eso tiene que ser, en algún momento, recuperado de manera económica o simbólica, ¿no es cierto? Con esto quiero decir que lo que nosotros hacemos no es gratis, no es gratis. Pues tenemos que, nadie nos va, nadie nos va a enseñar si nosotros mismos aprender a vincularnos en otras temáticas y usar otras herramientas. Entonces, cuando nosotros presentemos un proyecto, por favor, siempre, siempre tengan un plan de difusión de sus productos. De nada serviría que yo tenga un apoyo del Estado para producir de pronto cinco obras y las cinco obras se queden guardadas. Sí, tiene que haber un plan en donde esas cinco obras, por último, terminen en una muestra, por último, en una muestra virtual, pero tienen que difundirse. Y ahora se puede difundir mucho, mucho contenido audiovisual, como señalaba, a través de las redes. Entonces, yo recomiendo siempre tener este plan en donde se muestre cómo mis productos y resultados van a posicionarse y cómo la marca o logotipo del empresario, del patrocinador que me va a apoyar, de igual manera. Si no tengo esta estrategia de promoción, no voy a poder, ¿qué diría? No voy a poder generar de pronto interés de ese patrocinador en que me apoye. Pero si yo voy a una cooperativa y le digo que efectivamente mi feria de emprendimientos, como les señalaba, tiene cinco mil visitantes y en cinco mil personas, la marca de su cooperativa va a estar presente y que además voy a tener unos dos rolaves en mi feria y que durante los 30 días voy a generar contenidos como los que vieron. Voy a circular en redes indicando el apoyo de esta empresa a la cultura, indicando cómo el empresario tiene esta responsabilidad como la comunidad. Por otro lado, indicando cómo mis productos son un ejercicio de la innovación. ¿Por qué es necesario que las personas compren productos trabajados de manera manual, artesanal, con elementos orgánicos? ¿Por qué? Si ustedes mismos no generan esos productos, no generan esos contenidos, créanme, ni así le contraten al mejor diseñador, no los va a dar asiento. Nos toca hacer a nosotros mismos, porque conocemos a perfección todo, todos los elementos y la manufactura de lo que hacemos. Y ahí es donde les quiero presentar esta herramienta, esta herramienta que se llama Lumen 5. Esta herramienta Lumen 5. Esta herramienta, ¿qué es lo que me dice? Es una inteligencia artificial que me permite hacer videos gratis y si pago 19 dólares mensuales, me da muchas más opciones. Si no pago, no hay problemas gratis. ¿Qué es lo que me dice? ¿Quieres hacer un video? Aquí pueden ver el video que les presenté. Aquí lo hice, ¿no? Voy aquí, crear nuevo video. Sí, estamos en la pantallita de Lumen, ¿todos? Sí. Ya. Entonces, recuerden, ¿no? Yo utilizo mucho la palabra inteligencia de artificiales, yo utilizo mucho la palabra comercializar, es decir, vender, vivir de lo que hago. Bueno, en conclusión. Y aquí me está diciendo, ¿no? Elija, elija qué tipo o en cuál de estos tipos quiere hacer su presentación. Voy a imaginarme que el día de mañana tengo ya una feria artesanal y quiero, yo sería una promoción, no voy a esperar que el organizador haga la publicidad. Yo puedo hacer, tengo fotos de mis obras, tengo fotos de mis artesanías, de pronto tengo un video con mi celular que lo produje sobre cómo modelo una vasija, cómo genero la arcilla. No debo esperar del resto y tengo herramientas para yo mismo poder hacer. Aquí te dice, escoja. Escoja. Sé la versión en español de este programa. Escoja. ¿Cuál de estas le gusta? Ya vienen los gustos, ¿no? Vamos a irnos con cualquiera. A ver, cojamos tal vez esta. Ya. Escogemos. Y dice, ¿quieres usar este? Sí. Recuerden que son gratis. Y aquí me dice, ¿quieres? ¿Quieres trabajar tu presentación de videos usando inteligencia artificial? ¿O quieres hacer manualmente? Es decir, como un PowerPoint. Que abríamos la lámina e íbamos escribiendo. ¿Cómo quieren trabajar? ¿Que la inteligencia nos dé ideas? ¿O quieren hacer manualmente? Con la inteligencia. Con la inteligencia. Con la inteligencia. Porque esto es como el PowerPoint. Vamos con la inteligencia. Entonces, pido la inteligencia y me dice, perfecto, Juan Carlos. Si tú tienes ya escrito algún texto sobre lo que quieres hacer, colócame el link. Caso contrario, escribe aquí qué es lo que quieres hacer. Voy a irme a nuestra primera inteligencia que les había presentado. ¿Sí le están viendo ahí la inteligencia gris? Sí, exacto. Sí. Sí, ya. A ver. Vamos a imaginarnos. Aquí hay muchos, muchos creadores, ¿no? La mayoría somos creadores. Voy a imaginarme que un compañero que se dedica a la artesanía va a hacer un proyecto en el cual va a producir 10 nuevos elementos. O sea, va a producir 10 nuevos elementos de arcilla. Sí, que son innovadores. Que son utilitarios. Ya, todo lo que ustedes quieran. Cada uno de nosotros sabemos mejor que nadie todas las bondades o ventajas que tienen nuestros productos artísticos o creativos. Esas bondades las voy a poner acá. Producir nuevos elementos de arcilla, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué le voy a decir? Escríbeme o redacta un guión para producir un video un video que atraiga ¿a qué persona quisieran ustedes que vaya este mensaje de que tengo 10 nuevos elementos de arcilla? Quisieran que atraigan, no sé, a público niños, a público jóvenes, a empresarios, a coleccionistas de piezas de cerámica. Ahora, ¿a qué público quisieran ustedes que vayan estas 10 piezas de cerámica? Coleccionistas. Ya, voy a poner eso. Todo lo colocan ustedes. Entonces, le he puesto que me, que trabaje un guión para producir un video que atraiga a coleccionistas tal vez de piezas de cerámica. Ustedes, ustedes, cada vez que producimos nosotros un producto ya en la mente sabemos quién podría ser el posible. El posible, la persona, las posibles personas que accedan o que consuman, ¿verdad? Siempre ya sabemos nosotros eso. Si yo pinto un bodegón, no va a ser para un niño de 5 años. Estoy pensando en una persona que de pronto tiene un comedor, una familia y que interesa una obra de arte en ese espacio. Ya, entonces le pongo coleccionistas. 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 Esto igual lo pueden siempre escribir primero en el Word si gustan, ¿no? Coleccionistas. Coleccionistas de piezas de cerámica. ¿Ya? El proyecto es... ¿Ya han manejado esta inteligencia? ¿Sí le han hecho algunos ejercicios en estos días? Sí. Sí, sí funciona, ¿verdad? Sí ayuda mucho. Ya, entonces le estoy solicitando ese guión. Cojo y lo envío. Ahí está trabajando. ¿Ya? Me indica incluso que el video puede denominarse Descubre la belleza y la innovación de la cerámica. Dos puntos, coleccionistas. Este video es para ti. En la primera escena podemos colocar imágenes de la cerámica tradicional y clásica. Luego puede haber un narrador que hable que es un apasionador. Ya, aquí nos da todos los insumos. A ver, voy... Por ahí hay un micrófono que nos está... Pero tengo un micrófono que está por ahí. Ya lo encontramos. Ya. Cojo Tomo esto que me ha que me ha señalado, estas recomendaciones ¿Y a qué lugar creen que le voy a llevar? A la página de Lumen. Exacto. Lo voy a llevar a Lumen. Y Lumen se encarga de esto traducirme. Porque hasta yo buscar las imágenes... ¿Sí? Voy a ir a la página de Lumen. Ya estamos en la página de Lumen, ¿verdad? Sí. Ya. Coloco aquí. Aquí puede ser el link. Acá coloco cuando es el texto. Y lo coloqué. Ahí está. Hasta fin del video. Ustedes aquí también tienen la opción de revisar, colocar algunas cositas adicionales que les interese. No todo hay que dejarle a la inteligencia. Siempre hay que... Siempre hay que darle a nosotros el fortalecimiento de esos contenidos. En este caso, por el tiempo, voy a hacerle textual. Y me pregunta el sistema. ¿Quieres que este texto que hizo la inteligencia, otra inteligencia, la mejore? ¿Qué quieren ustedes? ¿Que le mejore otra inteligencia? Vamos con otra inteligencia. Que le mejore otra. Vamos a ver. Ya, hemos trabajado con dos. Y ahí nos está recomendando. Me dice el título. Descubre la belleza y la innovación en la cerámica. Coleccionistas de este video para ti. Tenemos una introducción. La escena uno, la escena dos, la escena... Ya nos dio mil. Ya está el guión. Ya está. Ya está. Y ahora, ¿qué me dice aquí? ¿Convertir en video? Vamos a ver. Voy a convertir en video. Y ahí está ya el video para... Si tienen ustedes algún patrocinador, este sería el video ya para colocar los logotipos de ellos y empezar a difundir su marca en nuestras redes sociales. Ahí está, mira. Y si se tiene fotos de nuestros trabajos. Claro, yo le voy a poner las fotos, ¿no? En esta primera parte, mira. Ahí está. Ya están hechas las presentaciones. Ustedes aquí pueden darle más segundos, cambiar de color, cambiar otras cosas. Mira, ahí está. Descubre la belleza y la innovación en la cerámica. Y mira cómo incluso le va combinando los colores. ¿Cuál es la segunda lámina? Veamos. Vamos a chequearle. Ahí está una persona, me parece, me parece en el creando. ¿Eres un apasionado coleccionista de piezas de cerámica? Es una pregunta. Tenemos algo especial para ti. Aquí viene un narrador, ¿no? Aquí, cuando habla el narrador, cuando habla el narrador, ustedes tienen aquí la posibilidad de grabar con su voz. ¿Sí? Aquí tienen ustedes esa posibilidad de grabar. Ya, tenemos algo especial para ti. Narrador, voz en off. Te invitamos a explorar un proyecto único y emocionante. Mira, aquí me está solicitando de que grabe mi voz. 10 nuevas piezas de cerámica que combinan belleza, utilidad e innovación. Cada una de estas piezas es una expresión de creatividad y artesanía de nuestros talentosos artistas. Desde vasijas exquisitamente diseñadas hasta tazas ergonómicas y platos versátiles. Estas piezas de cerámica son verdaderamente funcionales. Mira, ahí está todo el video. Y si yo quiero revisar cómo me quedaría, vamos a hacer una revisioncita. Ya di manera de que, pero bueno, vamos a la revisioncita. Ahí está el video. Y si yo quiero colocarle énfasis, por ejemplo, que estas piezas de cerámica se han podido o se han logrado generar gracias al patrocinio de empresarios responsables con el arte, responsables con la comunidad, le puedo poner a la inteligencia que le dé énfasis a este aporte empresarial. Y me va a salir acá. ¿Qué les parece esta manera de hacer contenidos promocionales? Muy rápida, muy interesante también. Y con inteligencia. Y vas colocando lo que tú, mira, ahí está. Entonces, cuando vayan con su proyecto, ya van a ir con una presentación, ¿verdad? Ya van a ir, le entregas el proyecto impreso y le pides cinco minutos para lo siguiente. Ahí le vas a decir, por favor, escuchemos mi proyecto. ¡Gracias! 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 Ahí está. Y el resto, como ustedes señalaban, es volver a la presentación y colocar imágenes de mis obras. Colocar quizá la fotografía nuestra como creadores o productores de esas obras. Pero ya más del 50% nos ha trabajado la máquina. ¿Alguna pregunta ahí? Muy rápido, muy bien. ¿Alguna pregunta? Déjeme revisar. Increíble, fácil y súper útil. Parece muy fácil, pero hay que familiarizarse. Sí, todo esto es como cuando nosotros tuvimos un teléfono celular por primera vez. ¿Cómo aprendimos? Solo usando. ¿No es cierto? La única manera de aprender esto es usando. Y afortunadamente son herramientas dinámicas que uno no se aburre. ¿Esto tiene un límite de caracteres? No, tú puedes aquí crear una presentación de una hora. Pero ojo, un patrocinador, una posible persona natural que quiera escuchar tu proyecto, no te va a dar más que cinco minutos. Así que el PowerPoint, perdón, la presentación es como de un minuto y medio. El resto ya es saber ir desarrollando una conversación. Y como digo, posicionando el proyecto escrito y posicionando en imágenes lo que vamos a generar. Increíble, muy fácil. Ya no hay preguntas como de duda. Entonces, mira, regreso otra vez al video a colocar imágenes de mis obras. Y si gustas, dices, no, me parece que no debe decir la palabra de pronto vasijas. Debe decir tal vez mocaguas. Ahí nosotros ya vamos corrigiendo y puliendo. Entonces, recuerden siempre, todo proyecto, todo proyecto puede ser súper técnico, puede tener muy bien estructurados los objetivos, muy bien los resultados, las actividades. Debe tener un plan de comunicación que nos permita mostrar lo que vamos a generar con el proyecto y mostrar, en este caso, la marca, la imagen, los logotipos de nuestros patrocinadores. ¿Sí? Entonces aquí, volviendo a lo que preguntaba, si necesito colocar una foto. Bueno, el programa tiene una cantidad increíble de cosas, ¿no? Voy a colocar aquí una fotografía. Aquí me permite incluir. Mira, otro espacio para escribir. Voy a incluir aquí una fotografía. Una fotografía, fotografía. Esto igual, como lo señalaba, solo, solo escribiendo, jugando, se aprende. Cuando ustedes quieren subir imágenes, aquí tienen para descargar. Mira, aquí tienes. Voy a subirme una foto de cualquier tema mío. Aquí les permite de que ustedes tengan colocadas ya sus fotografías. Por ejemplo, aquí tengo esta del 150. Si yo quiero, si fuera una fotografía, la cojo, le pego acá. No quiere pegarse. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo se quiere colocar? Bueno, vamos a ver. Tal vez porque estoy dando un lugar de texto y si no, al final lo puedo colocar. Vengo al final. Y la coloco aquí. Ahí podría colocar mi producto, mi obra. ¿Sí? Ahí los podría ir colocando. Y ahí podría hablar. Podría indicar más cosas. Abajo tienes incluso para colocar tu logotipo, colocar tu, lo que se utiliza ahora, ¿no? Hay que utilizar el Facebook, a través de qué red social o a través de qué contactos nos pueden encontrar. Porque de pronto a alguna persona le pareció interesante tu cerámica. ¿Cómo te va a contactar? Vamos a ver, colocar mi. Creo que está, creo que está cargándose las imágenes. Por eso no me responde. Bueno, vamos a ver. Hasta eso el chat, hasta que se cargue esto. ¿Qué hay en el chat? Increíble, fácil. Buenas tardes para registrar su asistencia. Ya. Esto es de Lore. Entonces, no se olviden, ¿no? Un plan de promoción y difusión de lo que vamos a producir. Y cómo vamos a posicionar el logotipo, marca, imagen de nuestros patrocinadores. Si un ministerio, si el Estado me apoya con un proyecto, con recursos, ¿debería yo colocar su marca e imagen en mis afiches, en mis hojas volantes, en mis contenidos? ¿Debería? ¿Qué opinan ustedes? Sí, yo creo que sí. Por supuesto, porque eso me está demostrando, primero, de que nuestro gobierno, el gobierno de cualquier país, tiene una línea de apoyo a las artes, a las creatividades, a las culturas. Y segundo, que si yo he sido seleccionado, es porque mi proyecto es sumamente bueno. Claro, muchas veces ocultamos esos logotipos. Es todo lo contrario, debemos posicionarlos, porque eso nos demuestra que fuimos seleccionados a nivel nacional por tener un proyecto innovador, creativo y generar de igual manera productos que son interesantes. Por eso hay que colocar siempre los logotipos. A ver, aquí, me quedé aquí, vamos a ver si me, si responde la maquina, no, no me responde, está alguna, vamos a ver si en la vista previa, no me responde, ya. Entonces, siguiendo con el tema del plan de promoción y difusión. Cuando nosotros empezamos con esta metodología, les había solicitado que pensemos siempre en cuántas actividades para empezar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En diez actividades. Diez. Diez actividades. ¿Verdad? En diez actividades, yo tengo mi idea, mi idea ya traducida. El día martes y el día miércoles, nos dimos cuenta que a más de las diez actividades que coloco, hay unas actividades que coloco, hay unas actividades que coloco, me voy a, por ahí hay un micrófono que se coloco, déjame ver cuál es el tema. Entonces, habíamos conversado que con diez actividades, tengo lista mi idea ya asentada. El día martes y miércoles, revisando dos convocatorias, nos dimos cuenta de que nos solicitan ciertas actividades adicionales. ¿Listo? Y ahora, les estoy comentando que dentro de esas diez actividades, siempre debe haber que una que sea un plan o una actividad que tenga que ver con la promoción y difusión, pero de los resultados. No del evento, no, no, por ejemplo, de, no de, tiene que haber una actividad que haga afiches, hojas volantes y que te invite al evento, pero tiene que haber otra que promocione los resultados. Es donde diga, hemos producido estas cuatro vasijas, he producido estas obras de arte, tengo esta serie de artesanías, tengo esta serie de tejidos, y hablar sobre eso, posicionar los resultados o productos. Y aprovecho ahí para posicionar la imagen o marca de los patrocinadores. Entonces, ustedes me preguntaban ayer si se necesita retribución, recuerdo que era la palabra, si hay que dar retribución. Aquí está una retribución. Saber reconocer que usted es ministerio, que usted es IPSI, que usted es empresa, que usted es banco, me apoyó, y por eso yo utilizo su marca e imagen. Entonces, eso hay que incorporar siempre una actividad que muestre lo que yo generé. Sí, discúlpame, en asunto. Por ejemplo, si se desarrollan proyectos vinculados a concursos de artes, artes plásticas. Este resultado sería, por ejemplo, la exposición virtual o física de los productos. Obviamente, puede ser el registro audiovisual, el proceso, y también si existe el acompañamiento, porque en mi caso también, en cierto momento tuve el acompañamiento de instituciones gubernamentales y también personas privadas o empresas privadas. Entonces, eso motiva también a los auspiciantes, porque son visibles exponencialmente, son muy confiables y también generan estos vínculos de los que estábamos conversando. Entonces, para las próximas convocatorias o para las próximas ediciones, se vuelve a contar con el apoyo de estos grupos. Claro, claro. El 150% es como tener una cartera de clientes, por decirlo así. Si yo trabajo hoy con una cooperativa y me apoyo 5.000, hago el proyecto de manera ordenada, entrego todos los documentos y el proyecto es destitoso, ¿qué te va a decir el otro año? Trabajemos. Porque no es que la empresa paga 5.000, las empresas pagan 100.000, 200.000, hay diferentes empresas, ¿no? Pero bueno, eso no me meto mucho a, incluso ni a enseñarles a ver cómo las empresas, cuánto pagan, porque recuerden que el seminario es más sobre el tema de proyectos, ¿no? Entonces, por eso me vínculo acá. Entonces, mira, en el caso que tú señalas, debería haber aquí una actividad, obviamente, que es afiches, hojas volantes, lo que tú quieras para la exposición, pero debería haber otra estrategia de promoción y difusión tal vez de los resultados. Quizá ir generando, como lo que hicimos en este momento, la fotito del artista e indicar que tal artista ya está en la fase de tal tema. O hacer la fotito del artista y contar un poquito su biografía, tres obras y algunos datos informativos para que le puedan contactar. Entonces, si yo tengo apoyo de una empresa, aprovecho ese medio audiovisual para colocar sus marcas y sus logotipos abajo. Al final dijera, y todo este proyecto es con el apoyo de A, B y C. Y aparte, debería tener otra actividad que es ya para la exposición, donde quizá necesite ese día imprimir unos dos roll-ups, imprimir tal vez las cédulas de las obras, tal vez comprar un servicio de cátedra, ¿no? Lo que hoy les he pedido, por favor, es, deben tener una estrategia para que se vayan promocionando los resultados que vamos a mostrar o que venimos generando con la ejecución del proyecto. No voy a esperar que esté la exposición para aspirar o esperar de que vayan de pronto a adquirir. Antes de eso, yo ya empiezo a promocionar y difundir. Y aquí en 15 días, vamos a encontrar estas cuatro piezas de cerámica en la feria tal. Y aquí a una semana, vamos a encontrar estos libros sobre la investigación de los saberes ancestrales y el uso de pigmentos naturales. Y aquí a tres semanas, estos son los productos. Y con la inteligencia, siempre solicítale que te ayude a que los contenidos sean dirigidos a cierto público, como hicimos hace un rato, que sea dirigido a coleccionistas, o que sea de pronto dirigido, que te digo, que llegue a la sensibilidad de las personas. Todo eso tú puedes pedir a través de la inteligencia. Quiero un contenido que sea súper sensible, que llegue en el alma a las personas. Todo eso puedes crear. Pero si tú revisas, y si nosotros analizamos, cuando hacemos un proyecto artístico-cultural, les pregunto, ¿no es para vender más nuestros productos y posicionarnos más en el mercado? ¿No es para eso los proyectos que hacemos? Sí. Claro, entonces por eso lo que estoy diciendo a veces es, no esperen que termine el proyecto y que automáticamente las personas nos reconozcan o los productos se vendan. Debo desde aquí aprender a circular. Desde aquí debo generar. Es como ir formando públicos. Si yo estoy dos meses con Susan en esa residencia artística y al cabo de un año vamos a producir una serie de tejidos, lo que estoy pidiéndoles es que no lleguemos al mes 13 para recién posicionar los resultados. Sino que voy generando una expectativa. Voy dando información a los futuros consumidores. Desde el inicio le voy con esta campaña. Desde aquí voy posicionando los productos. Cuando uno es estudiante de pronto de algún taller de creación, lo que estoy diciendo es que desde el primer día aprendan a saber posicionar su trabajo, sus resultados y sus productos. Desde el primer día. Así como cobramos los honorarios del primer día. Aprendan a posicionar todo esto. Y ahora como pueden ver existen las herramientas. No necesito cámara, no necesito ni siquiera corrector ortográfico porque ya me viene corregida las faltas de ortografía. No necesito tener buena letra porque ya ni siquiera escribes. Lo que necesitas es saber ponerle súper bien la orden, el comando. ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia qué público quiero que vaya? Si ustedes revisan actualmente en sus teléfonos, en Facebook, toda la publicidad es trabajada con inteligencia artificial. Toda la publicidad. Todo se trabaja con inteligencia. Cada mensaje que se produce ya se le pregunta a la inteligencia. ¿Cómo hago para que este producto llegue de manera sensible a los artistas? ¿Cómo hago para que este producto llegue de manera sensible a los arquitectos? ¿Cómo hago para que este producto o mi exposición llegue a todos los niños y jóvenes? Todas esas instrucciones se le da ahí ahora al sistema. ¿Alguna pregunta? Hasta abrir la otra lámina. Comenten compañeros. ¿Qué creen ustedes en estos siete, ocho días? Tengo un inquietud. ¿Han podido trabajar con algunas herramientas nuevas? Sí, tengo un inquietud. Comenten. Se está pasando por alto o se me pasó por alto a mí. En el momento en que habla del ciento cincuenta que uno pide la ayuda a las empresas privadas. Uno entrega una factura personal uno como artista, ¿no es verdad? Sí. ¿O es necesario también que uno tenga un documento que lo avale como artista? ¿Es suficiente lo del RUA y la factura o hay algo más que uno tiene que entregar? No, ya el hecho de que tú estés en el RUA, el Estado te está, el Estado te está recontrando, reconociendo, ¿sí? Te está, más que reconociendo, te está dando ese, esa acogida, ¿no? Como trabajador, como productor de arte, de cultura. Eso es suficiente. ¿Ya? Así también ustedes pueden ver, este es una, justamente en el formato, es un proyecto que lo presenté recién. Sí, ya obtuve el aval. Miren, no es nada. Aquí de pronto ustedes van a ver que está con, sin tilde, porque en estos dos campos del sistema, cuando tiene tildes, genera una, unos errores. Entonces yo siempre presento sin tildes en estos dos campos, ¿no? No, no crean que es por. Igual les voy a pasar este modelo. Miren, no es, no es inventarse. ¿Qué te diría? No es inventarse proyectos fuera de serie, ¿no? Son cosas muy, muy sencillas. Miren, en este caso, lo que voy a producir es una serie de camisetas estampadas con personajes emblemáticos de unas fiestas y de una parroquia. ¿Dónde lo coloco yo? Esas son mis actividades. Y ustedes me indican dónde está el plan en donde voy a posicionar la marca del patrocinador. Mira, realizo entrevistas, hago un registro fotográfico, realizo una investigación, creo una fanpage, realizo la selección de personajes, a estos personajes los trabajo en diseño gráfico, realizo la marca de la serie de camisetas, confecciono las camisetas, produzco los transfers, promociono y difundo los productos creados. Mira, aquí está. Ahí está lo que les digo. Ahí está la práctica. Mira. Sí, ahí están mis productos. Luego, imprimo las invitaciones, hago un evento público, organizo una rueda de prensa, distribuyo las camisetas, entrego un porcentaje de camisetas de manera gratuita a los GAD, a las escuelas, a los colegios, y hago el informe final. Nada de ciencia, mis estimados. Ahí está. Pero si pueden observar la estrategia de promoción y difusión de los productos. Ni siquiera le hago promoción al evento, sino de los productos. Porque a mí no me interesa que mi evento tenga mil personas. Me interesa que en el evento, al menos del 50% de mis productos, que me han tomado tres meses de trabajo, puedan ser comercializados. A mí en este caso no me interesa que al final de la feria me regalen un certificado, sino que al menos del 50% de mi trabajo, tres meses que pasé generando, produciendo, se pueda vender. Y para eso necesito promocionar y difundir mis productos. Y nosotros cuando hacemos proyectos, lo que más promocionamos y difundimos es el evento. ¿No es cierto? Más difundimos el evento, no el producto. A ver, voy a revisar el chat, si hay alguna excelente. Todo, todos estos documentos los voy a enviar, ¿no? Este es un modelito que lo presenté hace 15 días al ministerio. El ministerio ya me ha otorgado el aval. Quiero igual mostrarles lo que es un aval. A ver, este es uno, permítanme, esto es para el Ecuador, ¿no? Y también en estos proyectos del 150, si ustedes van a realizar exposiciones colectivas, van a realizar ferias, igual dentro del 150% pueden colocar actividades para poder invitar a nuestras colegas o colegas de Colombia, de Perú, para que puedan venir. Y dentro del proyecto se registra, ¿no? Lo cuanto necesitamos en movilización, en hospedaje y en alimentación. Esto es un aval. Cuando nosotros presentamos un proyecto al ministerio, el ministerio lo revisa. Y si todo está correcto, nos extiende la palabra aval. Aquí me dice Juan Carlos, tienes el aval para esta propuesta de camisetas. ¿Sí? Y este es el aval. Es decir, con este documento, si el día de mañana tengo un patrocinador, ya puedo firmar el contrato. Ya tengo el aval. En el aval vienen los datos del proyecto, cuándo empieza, cuándo termina. Y el monto. Mira, es un aval, tiene un número, nombre de la propuesta. ¿Cuál es el objetivo? En los campos, el monto, cinco mil doscientos ochenta. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina? ¿Cuántos beneficiarios directos? ¿Cuántos indirectos? ¿Dónde ejecuto? Abajo, creo que están mis datos, cómo me llamo, mi RU, mi correo electrónico. Y firma la subsecretaría de emprendimientos. Ese es un aval. ¿Sí? Ahora, revisemos la norma técnica. Cualquier pregunta, por favor, compañeros, levanten, levanten la mano para. No te puse para que no se enfríe más, pero ya está caliente y indas. En la olla está calentado tu plato. Y ya vamos a almorzar todos por lo visto. Vamos ahí, a ver. Este es el acuerdo ministerial con el que se regula el ciento cincuenta por ciento, ¿no? Recuerden, en convocatorias tenemos bases técnicas. En este caso, tenemos un acuerdo ministerial. Este acuerdo ministerial, expedido el dieciséis de febrero, es para tener la norma técnica. Tanto para avales, ya pudieron observar que es un aval, ¿no? Es un oficio con el cual me dice que el proyecto está bien diseñado y listo para buscar patrocinador. Y la certificación es el documento que el ministerio le entrega al patrocinador por el monto del ciento cincuenta. Esto igual los voy a enviar al final de la clase. Como señalo, si esto es para Ecuador, pero aquí yo puedo tranquilamente diseñar un proyecto para hacer una residencia artística. De pronto me interesan los saberes de Susan. Quiero que venga al Ecuador dos meses y pase conmigo haciendo un intercambio de saberes y experiencias. Entonces puedo hacer un proyecto y dentro de las actividades voy a colocar pasaje Chile, Quito, Quito, Chile. Hospedaje por dos meses y alimentación por dos meses y honorarios de Susan. Y puedo también generar esos intercambios a través de estos documentos. O puede ser incluso a la inversa, ¿no? Puedo hacer un proyecto de deducibilidad para que una persona ecuatoriana vaya a donde Susan y la residencia sea allá. Pueden esas dos opciones. Ciento cincuenta lo permite. Bien, ¿quiénes pueden presentar? En estas ciento cincuenta personas que estén en el RUAG, ¿sí? Y personas que tengan un RUG y dentro del RUG una actividad económica vinculada al arte o a la cultura. Igual les voy a enviar el formatito para el RUAG. Bueno, ya vamos a ver. Y ahí está también recomendado qué actividad es la más idónea. El ciento cincuenta por ciento sirve para proyectos de organización y patrocinio de eventos culturales y artísticos. Dentro de esto pueden haber ferias de saberes, ferias de emprendimientos, ferias de cerámica, ferias de tejido, festivales, exposiciones de arte, etc. Producción y patrocinio de obras cinematográficas. Es decir, puedo generar un documental sobre de pronto las técnicas, las técnicas aplicadas en X provincia con respecto a la cerámica. O puedo participar con proyectos vinculados al fomento de las artes y la innovación en la cultura. Todo lo que es generar nuevos productos y servicios. Todo lo que es de pronto talleres, capacitaciones, conversatorios, fomento de las artes. En otras palabras, está abierta para todo. En esta norma también se pueden trabajar sectores del patrimonio cultural. Es decir, puedo presentar un proyecto para restauración de una obra o de un bien inmueble. Puedo trabajar igual temas de memoria social. Aquí nos habla de que el patrocinio puede ser monetario. Es decir, me entregan el dinero o me entregan los bienes y servicios. Ustedes ya con mayor tiempo le van a dar una lectura minuciosa. La norma nos señala que un patrocinador les puede entregar hasta 500 mil dólares. Pero como lo señalaba, hay cuatro categorías. La primera categoría es cuando nosotros solicitamos un proyecto o presentamos un proyecto hasta 10 mil dólares. Y hasta 10 mil dólares solo necesitamos estar en el RUA y tener un RU con actividad económica. Pero si ya pasamos de los 10 mil dólares, ya nos van pidiendo otras cositas. Así que recomendación, si van a hacer un primer proyecto para conocer la norma, trabajen hasta 5, 5 mil, 6 mil dólares. No más, ¿no? Hasta conocer bien la norma. La norma también habla del aval. Recuerden, ya pudieron ver un aval en vivo y en directo. Entonces, cuando lean que es el aval, ya saben que es un oficio que me dice que todo está ok. Firma del contrato. Si yo ya tengo un aval y tengo un patrocinador, puedo firmar el contrato y recibir los recursos. Cierre del aval es el informe final. Cuando termino de ejecutar, debo presentar todos estos documentos. Y aquí está un poco la respuesta al compañero que me decía si puede presentar una sola factura. Para el 150% nos está solicitando de que se presenten las copias de todas las facturas incurridas. Aquí está, mira. Aquí está de todas las facturas incurridas. Sí, entonces, si tú solo tienes tu factura, sería solo esa. Si tenemos más, más, ¿no? Pero aquí te señala aquello. El 150% también nos habla de la certificación. La certificación, recuerden, es el documento cuando yo ya termino el proyecto, entrego el informe final y el ministerio me dice, todo está ok. Dígale al patrocinador que solicite el 150. El patrocinador entra al sistema, se registra, llena unos documentos y solicita que el ministerio le extiende el 150. Afortunadamente, todo es digital. Todo es digital ahora, ¿ya? Y eso es una, es una ventaja. Igual a, si fuera el caso, que su proyecto requiera subsanar o corregir algunos datos, lo van a notificar a través de la misma plataforma. Y así es como el 150 está estructurado. Otra norma, igual que digo, súper bien, súper bien elaborada y que, y que sirve, ¿no? En el ámbito. Recuerden, está abierta para artesanos, personas que trabajan en el tema del tejido, personas que trabajan de pronto en el tejido de sombreros, baja toquilla, artistas, artistas en cualquiera de las expresiones, personas que estén vinculadas a los emprendimientos, a la innovación, personas que tienen saberes y quieren dar talleres, personas que de pronto tienen, tienen exposiciones, pero ya no quieren hacerlas de manera físico, presencial. Quieren hacer exposiciones de arte a través de la web. Igual está abierto. Artesanos que muchas veces quieren tener una página web, una tienda online. Esta línea les permite hacer todo esto. Vamos revisando para las personas, las personas que no están en el ruag. Sí, sí me colocaron ahí quién nos encuentra en el ruag para poder, para poderles enviar el formato. ¿Nos colocaron? Ya, sí. Ya, a ver, verán. ¿Qué, qué es el ruag, no? El ruag es el registro único de actores culturales. Es un sistema que está anidado en el Ministerio de Cultura y Patrimonio y es como tener el INEG en el Ecuador. Es decir, en donde está toda la información relevante con respecto a procesos creativos, artísticos y culturales. Entonces, dentro de eso están las personas, las organizaciones que están en el día a día en el quehacer. De igual manera, tienes que entrar al sistema y te va a solicitar una serie de información. Toda esa información lo hemos traducido en este seminario a este formato para facilitar, ¿sí? A fin de que tú primero llenes antes de subir la información. Le solicita sus nombres, dónde nacieron, lugar de nacimiento, cómo se autoidentifican, dónde viven. Su teléfono, su correo y su celular. Este correo electrónico es muy importante porque de aquí en adelante, todo, todo lo que tenga que ver con el ruag y con el ciento cincuenta por ciento te va a llegar a este correo. Si tiene un nombre artístico, lo registra, caso contrario, no pasa nada. Luego les va a preguntar ¿en cuál de estas disciplinas o ámbitos ustedes trabajan? ¿Sí? Veo que en este seminario hay muchas personas vinculadas al tema de la cerámica, al tema de la alfarería, al tema de los tejidos. Si fuera por ese caso, diseño, artes aplicadas y artesanías. Aquí puedo dar un clima, ¿cierto? En el caso de Susan, si fuera ecuatoriana y quiere registrarse, podría estar igual por el diseño o por la memoria social o por el patrimonio, porque de lo que le escuchamos ayer, trabaja con esos saberes, con esas prácticas, con esas técnicas ancestrales. ¿Sí? Aquí está. Si una persona que está presente trabaja en el tema de la gastronomía, trabaja en el tema de preparar alimentos, bebidas, con ciertos contenidos culturales, estaría dentro del patrimonio cultural. Hoy que esté en boga, habemos muchas personas que trabajamos en FT, arte digital, puede estar en artes plásticas y visuales. Es decir, está aquí el ámbito para que todos nosotros y nosotras podamos registrarnos. Así también les solicita. Perfecto. Si usted está dentro de las artes aplicadas, es decir, usted trabaja cerámica, usted se considera un creador, un productor, un gestor, un investigador, un técnico, un docente. Y bueno, de manera libre van escogiendo. También hay una actividad secundaria, pero es opcional. También les va a solicitar si les gustaría pertenecer a un catálogo de artistas del ministerio. Esto es pensar que en el futuro va a haber un directorio, una especie de, ya vemos, ¿no? De directorio telefónico. Si les interesa. Si están de acuerdo, sí. Caso contrario, no. Abajo, su educación formal. Si tenemos educación formal, la registramos. Si de pronto estamos en esta educación recién estudiando, la colocamos acá. Si tenemos educación no formal. Y qué conocimientos. Aquí en conocimientos son los talleres, los cursos, los seminarios. Dentro del cual, el que estamos hoy llevando a cabo, puede ingresar aquí, ¿no? Taller o seminario de diseño de proyectos creativos, temática, diseño de proyectos, lugar, SIDAP, y hoy, año 2023. Aquí vienen los talleres, cursos. Idiomas, aquí en el Ecuador, puede ser castellano, español, todos los idiomas que uno, y aquí viene el tema del RUJ. ¿No? Si en este momento, algunos de ustedes tienen interés de pertenecer al RUJ, pero su actividad económica es, si me ocurre, trabajos de contabilidad, necesitamos, por favor, que hagan una ampliación de actividad económica o que incluyan otra actividad económica a su RUJ. Esta es la que les recomiendo, la R9000204, que se denomina actividades de artistas individuales. Aquí pueden estar las personas que trabajan temas creativos, ¿no? Porque es de artistas individuales. Y dentro de eso, escultores, pintores, dibujantes, etcétera. Aquí, esta es la más y, a ver, lo voy a decir así, esta es la actividad que nos cobija la mayor cantidad de creativos. Entonces, deben tener esta actividad y, por favor, la van a poner como la actividad principal. Para podernos registrar en el RUJ, debe estar como actividad principal. ¿Sí? Esto es, por eso los coloco con amarillo, esa es la actividad económica que ustedes deben tener. Luego, les va a preguntar si el arte es su principal fuente de ingreso. Todo esto es muy libre, ¿no? Esto luego no va a ser información que va a estar circulando. Esto es muy libre y va a estar resguardada en los archivos y servidores del ministerio. Así también les pregunta si han participado en fondos concursables, en auspicios, en créditos, en IVA cero, en exención arancelaria. No es de exención, es de exención aquí. Igual, cuando ustedes ya ingresen al RUJ, también tiene otros beneficios, ¿no? El RUJ. Por ejemplo, esto de la exención arancelaria es cuando nosotros salimos del país a comprar materias primas, bienes o equipos. ¿Qué necesito para mí que hacer artístico-cultural? Entonces, aquí, no pagar impuestos, es decir, para que la aduana no me genere problemas en las fronteras. Esa es la exención arancelaria, ¿no? También nos va a preguntar si estamos afiliados al IES y si nuestra afiliación es voluntaria, dependiente u otra. Quienes están registrados en el RUJ tienen la posibilidad de afiliarse de manera voluntaria. Sí, ya se ingresa a la plataforma y usted es el patrón, usted determina cuándo ingresa, X, Y, Z, ¿no? Esa es una ventaja de estar en el RUJ. Te puedes auto, tú mismo te puedes afiliar. Así también nos pregunta ¿cuándo inició su actividad artístico-cultural? Entonces, no hay problema que usted haya empezado recién el día lunes, no hay ningún problema. Usted lo que hace es simplemente poner el año y cuando describe la trayectoria máximo tres párrafos, ¿ya? Si esos párrafos que usted describe siente que están medios incómodos, que falta algo, ¿a qué herramienta van a recurrir para que les ayude a mejorar? ¿A cuál van a recurrir? Si en estos tres párrafos que aquí escriben está medio... Exacto. Y si yo quiero que en esos tres párrafos se ponga énfasis de que el Juan Carlos viene trabajando en el tema de proyectos, igual le voy a poner, escribe tres párrafos de mi trayectoria, toma, mejoralos y pon énfasis de que trabajo en proyectos. Le vas a dar esa pastillita que te... que la coloque aquí. ¿Ok? Tres párrafos, no requieres más. Reconocimiento a veces tenemos diplomas, medallas, certificados que en nuestra trayectoria nos otorgan, la colocan. Proyectos, ¿qué son los proyectos? A veces hemos organizado ferias, hemos organizado exposiciones, hemos organizado talleres, esos son proyectos. De pronto aquí, taller de capacitación, ¿cuál fue su rol? ¿Dónde fue? ¿Y en qué fecha? Ninguno de estos documentos les van a solicitar, simplemente quiere que ustedes consignen esa información. no hay que enviar esos documentos, ¿no? ¿Qué más les solicita si han registrado obras en el Senadi? Ustedes conocen lo que es derechos de autor. ¿Ya? Aquí les solicita si sus piezas y sus obras y sus libros y sus sombreros y sus tejidos alguna vez han sido registrados ante derechos de autor. Responen sí o no. Así también, ¿pertenecen a alguna organización cultural? Coloquen sí o no. ¿Qué más nos solicita? Enlaces web. Estos enlaces web es cuando, si este momento a quién veo ello, déjenme ver algún participante. Ángel López, es como, este momento yo ingreso al Google y busco Ángel López, creador o gestor cultural. Esa información que yo encuentro en el Google, lo traigo acá, lo pego y escribo de qué se trata y si es una nota de prensa, una página web. Todo esto les va solicitando el ministerio porque lo que quiere es tener medios de verificación para saber que ustedes efectivamente están vinculados a los temas que están señalando en este, en este registro de información. ¿Sí? Entonces aquí colocan todo lo que pueda haber en la web en referencia a su, a su trabajo cultural, creativo o artesanal o como y luego les va a solicitar Facebook, Instagram, otra red. Y aquí les voy a comentar. De aquí para arriba toda la información vale el 2%. El 98% está aquí en que haya un Facebook, en que haya una página web, en que quizá haya una fanpage en donde yo ingrese como ministerio y de pronto diga Ángel López, ser amista y lo que yo encuentre ahí sean efectivamente imágenes, videos relacionados a la cerámica. Aquí no es factible que me den la dirección de un Facebook y en el, y en el Facebook se encuentren fotografías personales, fotografías de trabajo y por ahí una que otra foto de mi que hacer cultural. No, tienen que hacer Facebook, Instagram exclusivos para el oficio o el trabajo creativo o artístico que estamos mencionando. Entonces, si ustedes tienen un Facebook que es muy familiar, generen otro o generen una fanpage, coloquen un nombre, Juan Carlos Walli dos puntos diseño de proyectos y suban todo lo que tenga que ver con eso. Juan Carlos Walli dos puntos ceramista y suba todo lo que tiene que ver con cerámica. Igual en el Instagram o en otra red social. Sí, aquí están los 98 puntos. Sí, es como yo este momento decirles a ustedes en 50 hojas impresas de que de pronto me dedico si me ocurre a, si me ocurre a, al trabajo a, de sombreros de paja toquilla. De aquí para arriba puedo decir todo. Pero aquí es donde efectivamente ustedes van a verificar sea a través de un video me van a ver que yo efectivamente tejo los sombreros. Tal vez a través de unas fotografías van a ver mi participación en ciertos eventos. Tal vez a través de imágenes van a ver que quizá yo estoy, no sé, recibiendo o impartiendo unas clases sobre el tema. Aquí está el 98%. Hay que tener un, yo lo llamo portafolio, ¿no? un buen portafolio, un buen Facebook, un buen fanpage que solamente hable y tenga imágenes de lo que yo estoy arriba mencionando. Aquí está el 98%. Cuando ustedes por favor tengan esta hojita llena, ahí sí, ingresen al sistema y regístrense en el RUA. ¿Listo? Juan Carlos, una consulta. Y en este caso de las páginas de redes sociales sería individual, no puede ser en grupos que se han participado, se ingresa todos simplemente de lo personal. Ya, cuando, cuando, a ver, yo voy a generar este rato una fanpage, un portafolio de Juan Carlos. Entonces, pongo Juan Carlos Wally a dos puntos, se me ocurre, artes visuales, pintura, y resulta que en X año hice una exposición colectiva y tengo la foto en donde estamos 20. Subo la foto que estamos los 20 y que voy a colocar en el texto. Fotografía alusiva a la exposición en el año 1980, dentro de la cual participamos 30 personas en las que me encuentro Juan Carlos Wally. Lo que hay que poner es una descripción. ¿Sí? Solo se pone una descripcióncita. Ok, gracias. O en otros casos puedes colocar, aquí está la foto donde estamos 30 personas en exposición tal, dos puntos, Juan Carlos Wally aquí participó como curador o participó en el montaje. ¿Sí? Simplemente colocas tu participación dentro de esa foto en donde surge o se muestra un colectivo de personas. Entonces, aquí, en otras palabras, el que no está en el, el que no pudiera entrar en el ruedo es el que no tiene ahora ni un Facebook, ni un Instagram, ni una red social. Creo que la mayoría, la mayoría tenemos y si no lo sabemos, por ahí algún familiar, algún hijo, soliciten que le ayude a crear un Facebook. Pero por favor, solo, solo imágenes y videos de la parte creativa, artística o cultural que ustedes están mencionando. ¿Sí? Y esto, y esto les indico por qué. ¿Por qué? Cuando ustedes suben esta información, el ministerio tiene un tiempo hasta de 15 días para revisar. Y no me gustaría que a los 15 días les devuelva indicando de que las redes sociales o los medios de verificación no, no están relacionados con lo que ustedes están proponiendo. O sea, no quisiera que esperen 15 días para que tengan una noticia negativa, sino que mejor en cinco días les digan que han sido aceptados y que todo está de manera correcta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta por ahí? Han estado hoy muy, muy silenciosos todos los amigos. La reunión, gracias, nos vemos mañana, feliz tarde. Gracias, Juan Carlos, sinceramente, he asistido a todos los talleres sobre proyectos, pero nunca uno tan completo como este. ¿Ah, qué chévere? Les aseguro, les aseguro que la metodología les va a servir para un montón de proyectos. Les aseguro, cada vez que ustedes amanezcan con un sueño, con la gana de hacer algo en arte y cultura, cojan el formato, recuerden, ¿cuál es mi idea? Diez actividades y ahí empieza a tener pies la idea, ahí empieza a convertirse en proyecto, ¿sí? Yo siempre digo esta fase, esta fase es la de transformar ideas en proyectos. Muy buenas tardes, Juan Carlos, una pregunta, por favor. Coméntame, amigo. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Edison Cadena. Yo trabajo para una fundación, pero nosotros estamos regidos en el Ministerio de Turismo, pero lo que nosotros hacemos es promover el patrimonio tanto natural como natural. Estaría yo como si pudiera yo ingresar a... Espérate, por ahí está un micrófono abierto. Ya, bueno, te escuchamos, amigo, por favor. Bueno, bueno, sí, muy buenas. Por si acaso, mi pregunta era, yo trabajo para una fundación donde nosotros promovemos el patrimonio natural y cultural del Ecuador, que está aquí en el Ecuador, pero nosotros trabajamos, nosotros estamos regidos en el Ministerio de Turismo como fundación, pero también hacemos actividades culturales, salvaguardando el patrimonio cultural. ¿Pudiera yo entrar al RUAC o no pudiéramos nosotros entrar? Te voy a recomendar dos cosas, ¿no? Todo depende también del técnico que a veces le corresponde revisar, puede tener ciertas... La primera cosa, lo que yo te recomiendo es que cuando llenas este formato, lo puedes llenar como organización en un formato y el mismo formato como persona natural. ¿Sí? Ya. Ya, es decir, voy a registrarme como persona jurídica y como persona natural. Como persona natural, voy a colocar este, esta actividad económica, que es la que te recomiendo, la que nos cobija todo. ¿Sí? Y acuérdense que este es IVA cero. Es decir, que si el día de mañana vas a dar unos talleres, facturas bajo este, esta actividad y facturas con IVA cero. ¿Sí? Esta es la que trabajamos todos. Cuando, cuando presentes esta hoja como persona jurídica, procura de que aquí haya actividades de eventos culturales, organización de eventos culturales, porque este momento tú debes tener en tu RUC de fundación servicios de turismo. Sí. Ya, no es cierto, entonces verás, cuando tú presentes con esta actividad, cuando tu organización presente, colócale como espectáculos culturales y sociales. Y cuando la organización llene este formato, dale un enfoque de turismo cultural. ¿Sí? Le das un enfoque de turismo. ¿En dónde le vas a dar? En la trayectoria. Ya. Ahí le vas a dar turismo cultural. Cuando llegues en cambio a esta sección, va a estar el patrimonio cultural, solo te va a coger uno. Pero en la trayectoria, vas a colocar la fundación tal, desde el año X, viene trabajando e implementando rutas de turismo cultural. ¿No es cierto? A través de lo cual, lo que se busca es poner en valor la memoria social, el patrimonio, X y Z. Y en el caso tuyo, igual, puedes tener esa actividad de artistas y habla, que también trabajas el turismo cultural. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si ahí, si ahí ya te surge algún, algún inconveniente, como tienes el WhatsApp, ahí escribes y nos vamos a la espera. Pero esa sería mi, mi recomendación. ¿Para qué te digo esto? Para que tengas como fundación el RUA y también tengas tú como miembro de la fundación aparte. Entonces, ahí sería, en los dos casos, como me dijiste, en un natural, como una persona natural, y también en la parte jurídica, no importa que nosotros pertenezcamos al Ministerio de Turismo. No, no sucede nada. Recuerda que en cultura tenemos el turismo cultural. Claro. Y te aseguro que tú implícitamente estás trabajando eso, como bien me lo dices. Estoy trabajando patrimonio, claro. Ajá. Sino que, sino que cuando crearon esta, esta plataforma del RUA no, no se incorporó todavía el turismo cultural. Entonces, este momento un poquito lo que te estoy es casi forzando a que en la trayectoria te inclines a eso. Y como tengo una actividad como fundación, que es organización de eventos, de eventos culturales, se acopla. Y en el caso tuyo, hablo de turismo cultural, y como tengo una actividad de artista individual, también se acopla. Y por ahí iría con las dos a registrar. Esa sería la recomendación. Igual en la fanpage, ¿no? Como fundación, si tú quieres, te puedes abrir una nueva fanpage que se llame Fundación Tal, dos puntos turismo cultural, fanpage. Y coge solamente fotografías y videos alucimos a donde más se pueda ver el tema de revitalización del patrimonio. Y lo mismo en tu caso. Muchísimas gracias. Y una pregunta, disculpa, por favor. En el rato que tú hablabas de ampliar el RUC, si nosotros tenemos como el RUC como eventos de turismo, como, sí, actividades turísticas, ¿hay cómo ampliar el RUC como eventos culturales y sociales también ahí? Claro, lo que tienes que hacer es lo siguiente, ahora todo se hace en línea, ¿no? Si te permite en línea incrementar una nueva actividad económica, al menos en tu caso de individual, ya te doy ahí él, ya te di ahí él. Ya. Si no te permite, a veces no les permite porque tienen registrado un título de tercer nivel que tiene relación con ingenierías, con contabilidades, ahí tienes que ir al, ahí sale el SREI, a pedir por favor que te, que te habiliten y que te coloquen como actividad principal, ¿no? Recuerda, como actividad principal. Ese, 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 ese es el requisito que necesitamos en el RUC ¿Qué otra pregunta? Vamos revisando por ahí, hoy estamos Buenas tardes, yo tengo una pregunta, estimado profe. Héctor, te escuchamos. Sí, buenas tardes, gracias por las, por su, por la participación. En, lo que yo iba a preguntar es, yo tengo, el RUC, digamos, con certificado, calificado de artesano, entonces, yo estaba luchando por, para entrar al, RUAGES, creo, o, sí, para gestor cultural, digamos, en este caso. Entonces, ¿qué, qué debo hacer? Bueno, estaba entendiendo algo, pero no mucho, entonces, eso, con esas, con esa certificación y todo, está en el RUC. Ya, lo, lo que les voy a enviar es, todos los documentos que hemos revisado ahora, no son un poquito largos, pero ahí voy a colocarles los, los números. Por ejemplo, esto se va a ir como formato para registrarse en el RUAG, en el RUAG. Este sería, este sería el documento que tú tienes que llenar. Cuando ya estés lleno, cuando tengas esa información, ahí sí, ingresas a la plataforma y te registras. ¿Sí? Porque esto es igual que un proyecto. Esto es igual que un proyecto. Si en este momento abres la plataforma y te pide que llenes el proyecto y no tienes escrito, te vas a, a equivocar. Acá en el RUAG es lo mismo. Tenga parte, con la información, abres la plataforma y lo llenas. Todo esto se los va a enviar, ¿no? En tu caso, en tu caso, lo que debes colocar es la actividad que tienes de comercial, pues que sería artesano, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué actividad tienes? Servicios de... Yo tengo, o sea, digamos, soy escultor artesano, artesanía de madera, entonces está registrado en mi pro. Ya, esa actividad la colocas acá. Sabes que no sé cómo esté ahora trabajando el ministerio con el tema de artesanos, pero el momento que tú tengas esto lleno, ahí lo podemos subir y si hay algún inconveniente lo podríamos ir subsanando. Pero esto es lo primero que hay que llenar. Ya, gracias. Y como lo señalaba, el RUAG también tiene, tiene, tiene beneficios, ¿no? Ustedes deben conocer que ahora todos los que están en el RUAG son los que eligen los presidentes de los núcleos de las Casas de la Cultura, ¿sí? Ellos son los votantes, ellos son los que eligen, los que estamos en el RUAG. Sin embargo, hace una semana hubo una normativa en donde la Casa de la Cultura para poder sufragar ahora indica de que tienes que estar dos años antes registrado, ¿no? Bueno, esas particulares pero en tema de votaciones. Entonces, tiene algunas cosas, algunas connotaciones de estar en el RUAG. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Buenas tardes, profe, les saluda Adriana desde Pujilí. Hola, Adriana, qué chévere Pujilí. Quería hacerle dos preguntitas. La una es que hablaba acerca del IVA cero. IVA cero, por cierto. Yo soy ya registrada en el RUAG, pero esto no me sirve para tener IVA cero o sí. A ver, ¿cuál no te sirve para tener IVA cero? El RUAG. Porque yo presenté eso en el SDI, pero me dice, no, este documento ni conocemos. No, no, es que tú, a ver, el SDI, cuando tú llegas y le dices, por ejemplo, yo me dedico a la pintura, te va a decir, si tiene título te va a poner como profesional. Si te dices, yo me dedico a hacer esculturas de manera artesanal, te va a decir, saque el RUAG, el RIMP y otras cosas. Tú tienes que llevarle ya así clarito. Buenas, quiero por favor que me registre con este código y con esta palabra. ¿Sí? Ah, ya. Por eso es que ya les pongo ahí. Ya. Tú, es posible que estés en el RUAG, pero capaz que estás con servicios profesionales porque eres una licenciada en música, por decirlo así. Ya. Claro que estás en el RUAG, pero no facturas iba a cero porque tu actividad la registraste y te dio como una profesional. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de personas que de pronto salen de la facultad de arte, salen como licenciado. Entonces, el SDI te pregunta que es usted licenciado en artes y te pone como servicios profesionales. ¿Verdad? Ya. Y te presentas como servicios profesionales en el RUAG y claro, te acepta porque como la información de la CENESID les llega a la base de datos de ellos, revisan que eres un licenciado en artes y ya 80 puntos para estar en el RUAG. Casi la actividad económica ahí no tiene relevancia. Entonces, te aprobaron. Pero claro, con servicios profesionales tú pagas el 12%. Ajá. Entonces, lo que tienes que crear es con esta cuentita. Nosotros con esta cuentita, mire mi caso, yo trabajo todo, 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 todo trabajo con esto, hasta capacitación. Sí. Juan Carlos, disculpa, entonces, primero se requiere sacar el RUAG y para presentar luego aquí en el RUAG. Claro, por eso te digo, cuando tengas todo lleno, si tú llenas todo esta hojita y dices, me falta esto, claro, tienes que irte al RUAG, al SRI, a sacar para completar. Yo aquí les dejé ya con amarillo cuál es la recomendada. Esta permite, permite una serie de servicios y además recuerde que cuando nosotros tenemos RUAG, podemos ser, ser proveedores del Estado. y con esta actividad como proveedores del Estado, podemos trabajar en todo lo que son actividades de gestión cultural. Sí. Ya. Entonces, ese es otro temita, ¿no?, que no vamos a ver ahora. Eso es, una vez que yo tengo el RUAG, entro a la plataforma del CERCO y me registro como proveedor del Estado. Entonces, con esta actividad económica me van a llegar invitaciones para trabajar, trabajos de gestión cultural, trabajos de montaje, trabajos de museos, no me acuerdo, trabajos de qué más, todo lo que es eventos artísticos y culturales con este RUAG. Ya. Eso debe estar registrado como actividad principal. Principal, por favor, principal. Ya. Ya. Ajá. Ahora otra consulta. Yo participé de esta última convocatoria en el IFI, en el IFSI, ya, pero me pusieron, no, no logré, no, no logré ser parte de los ganadores y me pusieron un comentario que yo quisiera que me explique qué significa, ya. ¿Cuál participaste? Perdón, ¿en qué convocatoria? En artes visuales. ¿En teatro en el barrio? Sí, en el teatro del barrio, ajá. Y me habían puesto que debo profundizar en el contenido curatorial y educativo. Perfecto, ya, ahora ya sabes qué herramienta vas a utilizar para que te ayude a mejorar el contenido, ¿verdad? Ya. Esaúda. Dos a dos. Te voy a mostrar cómo yo trabajo igual en el teatro en el barrio, para que vean que les voy a, les voy a demostrar, ¿no? Que efectivamente lo que hoy hemos compartido ajá. Yo, yo utilizo en la práctica. ¿Sí? Utilizo en la práctica esto de de irme primero por los cronogramas. Déjame, déjame te indico un ratito, quiero indicarles un ratito, pero no, no sé por qué no me permite cargar. Déjame un ratito. En el teatro, en el barrio, de igual manera, ¿no? Tú que has participado, abres el sistema, te pide, te solicita el nombre del proyecto, dónde ejecutas, y x y, ¿no es cierto? Te pide lo mismo. Así es. Ajá. ¿Por dónde empiezo? Mira, este es un teatro en el barrio que estoy preparando. ¿Por dónde empiezo yo? Las actividades. Actividades. Sí. Aquí ya por, por la experiencia, ya no, ya no hago con diez, hago ya con treinta, ¿no? Porque es un concurso y lo que quiero que en el concurso vean que tengo detallado hasta la última pluma que voy a comprar. ¿Sí ves? Ajá. Yo trabajo aquí con treinta, aquí mira, estoy casi con cuarenta actividades. Ya. Coloco las actividades, coloco lo que me pide el, la unidad de medida, ¿no es cierto? Y aquí tengo, y aquí tengo el texto curatorial. Ah, ya. Ahí tengo el texto curatorial. ¿Por qué? Si tú vas a hacer una exposición, ustedes proponen un proyecto para hacer una feria, tiene que haber siempre una fase de selección. Es decir, vamos a hacer una feria de artesanía y en esta primera mesa va a ir, se me ocurre, todo lo que son fibras naturales. En la segunda mesa va a ir todo lo que es tierra, barro. En la tercera mesa va a ir todo lo que es tejido, fibras naturales. En la cuarta va a ir todo lo que es gastronomía. El texto curatorial nos permite ordenar. ¿Sí? Esa muestra. Si voy a hacer una, una exposición colectiva, no es de que tengo que llenar todo el espacio con todas los, las obras que me lleguen. El texto curatorial me dice que en la primera sala de esas 50 obras quizá van hasta las 15 primeras que corresponden, se me ocurre a los que tienen color amarillo. En la segunda sala van a estar todos los que son formato pequeño. El texto curatorial es el que permite generar una selección, que no se vuelva todo una especie de, ¿qué te digo? Como una mezcla, ¿no? Sino que se vaya generando selecciones. ¿Cómo hago yo el texto curatorial? ¿Ya sabes qué herramienta tienes? Sí, de 100 la conozco. Aquí tengo, mira, el texto curatorial. Entonces, ¿qué puedo decirle aquí? Tengo, si estás viendo ahí, ¿no? Tengo 10 pinturas. No, no se ve, está solo en la... Aquí, aquí voy a hacer el texto curatorial. Y justo en la mañana me tocó hacer un texto, un texto curatorial de una feria. ¿Qué creen que utilicé? Ya. Ya. Exacto, mira, tengo, tengo 10 pinturas. Aquí le voy a colocar, tengo 10 pinturas. Tengo 10 pinturas. Cinco son sobre árboles, se me ocurre. Ya. Tres sobre frutas. Y dos sobre paisajes. Ya, por poner un ejemplo. Porque así vienen las obras, ¿verdad? Viene de todo. Ajá. Y resulta que tú capaz que propusiste hacer una exposición colectiva. Exacto. ¿No es? Ahí está. Dos puntos. Escribe un texto curatorial que me permita dar un sustento técnico a una exposición colectiva colectiva. Y puedo ponerle más, más, más palabras, ¿no? Ya. Ya. Ahí me va a dar el texto, verás. Tan, tan, tan. Por eso es que empecé el primer día justamente con esta herramienta, porque todo hoy se trabaja con esto. y ahí está. Ahí está. wow. Ahí está. Y el resto, y el resto le vas a poner tú las particularidades, ¿no? Bienvenidos a la exposición colectiva, ahí está, La naturaleza en la pincelada, hasta me está. El nombre. donde se presentan diez cautivadoras pinturas que exploran la belleza y la diversidad de nuestro entorno natural. A través de estas obras los artistas nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la naturaleza. En esta exposición se han seleccionado cuidadosamente diez pinturas que representan tres temas distintos, pero interconectados, árboles, frutas y paisajes. Cada una de estas categorías tiene su propio encanto y simbolismo, y juntas crean una experiencia visual y rica. ¿Ves? Wow. Lo que hace es, de, de, a ver, de esas diez pinturas que son diversas, me da una lógica. ¿Sí? Me da un sentido. Comenzando con los árboles, cinco de las obras se centran en esta figura emblemática de la naturaleza. A través de pinceladas expresivas y paletas de colores variadas, los artistas nos transportan a los bosques. Bueno, aquí ya tú pondrás, ¿no? Y estos cinco artistas son A, B, X y Z. Ahí es el texto. Ahí le vas colocando tú, le vas colocando más, más cositas particulares, ¿no? ¿Ya? Igual, cojo este mismo texto, me voy a la, me voy a, te acuerdas a la inteligencia que puedo hacer los videos. Ya. Y ahí le voy a pedir en cambio, que me genere un plan promocional que le dé fuerza a estas diez pinturas. ¿Sí? la exposición. ¿No es cierto? Eso tenemos en el contexto. Lo que yo te solicito y les comento el día de hoy es de que debemos tener un plan para posicionar los resultados y productos que van a haber en la exposición. Porque dime tú sinceramente, ¿aspiras o no aspiras a vender en una exposición a las obras de arte? Sí, 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 ya, pero para vender la obra no necesito el afiche ni el hoja volante, necesito promocionar el producto. Sí, eso necesito promocionar, ese producto. Porque tú sabes que desde hace diez años, y un poco más, las personas van a la, a la exposición, tal vez nos acompañan el primer día en la inauguración, luego las personas ya no van, y peor aún, adquieran. Entonces, ¿cómo despierto yo ese interés por comprar una obra de arte? Lo podría poner acá. ¿Cómo despierto el interés por comprar una obra de arte? Genérame un guión promocional para posicionar una obra o una pintura al óleo de Juan Carlos o de tal persona. Una obra que habla de X, Y, Z, Y. Ahí me va a decir, pongo estos elementos, cojo esos elementos, voy a la inteligencia, hago el video y empiezo a circular por redes. Uno de mañana, uno de mediodía y uno de la tarde. Voy calentando, lo voy generando expectativa. Para que en dos meses que sea la exposición, las personas no solo vayan a ver a la muestra, sino que ya tengan información de qué pintura es de Juan Carlos, por qué pinta así, qué pintura lleva Diego, por qué pinta así. Sí, ya le voy dando contenido, ya le voy dando ingredientes, para que él tenga una mejor comprensión, y qué mejor para que adquiera. Entonces, ese es el guión que te faltó. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes planteen hacer una feria, una exposición, coloquen primero hacer un reglamento, hacer un guión curatorial que les permita la selección. La selección no es decir, usted entra, usted no. La selección es, si tengo cien compañeros, es poder ordenar esos cien productos. Sí, eso es. Recuerden, hacer un reglamento de participación, hacer un guión curatorial que me permita seleccionar, y en el caso, en el caso de exposición, abajo también un guión museológico, o un plan para el montaje, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Carlos, muy enriquecedor. A ver, ya nos hemos pasado veinte minutos, mi estimada. Adriana. Mi estimada compañera del CIDAV, avisarame si, por favor. Sí, ya, ya nos pasamos del tiempo. Nos hemos ido con IVA, ahí está, con IVA. Bueno, yo les envío, les voy a enviar este momento, todos estos documentos al WhatsApp, con el nombre de lo que corresponde, sí, todo lo que hemos revisado. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias. Qué linda esta clase. Ya, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Tóquense. Gracias. Nos vemos el día de mañana, muchas gracias por su participación. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Buena tarde, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.